Sin traga, dale lui Sunt traiești dași o să vai cronui Vene dă în jică la ceva Vene a să ne dă mații de frasă ¡Suscríbete! 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 Y hoy me dí pericia y bien, de no darás feliz y azi. No te olvides de mi castecía. La, 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 la. Medio trabajé en la piedad y pés, 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 pés y pés. Ha, ha. Ha, 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 ha. Música 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 La faie verde y esti fin, La mentulí puí un țaerí, La mentulí puí un țaerí. La astazi cu dunha cu baina, Sunt seama de luci la cu baina, Sunt seama de fain. La astazi cu dunha cu baina, Sunt seama de luci la cu baina, Sunt seama de luci la cu baina.. Brașule noele de fain, deserves as sa c Acelea . temps seama de fain. Brașule noele de fain ea! Brașule noele de fain quele, Brașule noel a teurigenie, Brașule noele de fain ea! Que te placerá la veselía, ¡no, y le doy! ¡Tiene serba todo así, ¡no, y le doy! ¡No vení, tíme, sí, ¡no, y le doy! ¡No vení, tíme, sí, ¡no, y le doy! ¡No vení, tíme, sí, ¡no, y le doy! ¡No, y le doy! ¡No vení, tíme, sí, ¡no, y le doy! ¡No vení, tíme, sí, ten, y le doy! ¡No vení, tíme, sí, ten, y le doy! ¡No vení, tíme, tíme, sí, ¡no, y le doy! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!